Tu me enseñaste a volar con alas de pajarillo cuando no era más que un niño sin miedo a la libertad me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro siempre como un padre nuestro en boca de mucha paz han probado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás la droga del corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, tu me enseñaste a volar Tú decidiste volar dejando crecer a todos cada cual tuvo a su modo su sueño de libertad nunca he podido olvidar aquella lección pequeña cada cual es lo que sueña sueña un poco cada cual me ha robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás me ha robado el corazón los muchachos en la escuela ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar vas diciendo que alzarás el vuelo como un chiquillo hermano, maestro, amigo quédate un poquito más siempre tendrás un lugar En mi corazón de niño, compañero de camino, tú me enseñaste a volar. Me han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú te quedas, me han robado el corazón, los muchachos en la escuela, ellos pasan tú te quedas, tú me enseñaste a volar.